Hola Gracias. ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? Joder. A ver si te puedes poner un poquito más fetalizada. Nada, tira, 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 tira. Nada, dale, andando. Ahí va con más lluvia. Le da unos traspasos del aire, David, que lo vean, ¿sabes? Linetas. Bien. Gracias por ver el video. 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 Joder, ¿dónde mierda está? Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de? Yo le he puesto dos ahí hasta los flaps. Sí, es lo que voy a hacer ahora, pero es que se para en seco. Es que da miedo. Ahí viene, ya se ha parado. ¡Joder! Flaps, flaps a topes. ¡Toma! ¡Como una gaviota! Ahí lo tiene. Está joludo, ¿no? ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!